que qué hago esperando angeli vamos a caminar estoy frente de la pista y estoy esperando que ella llegue y no ha llegado son las 8 y 11 años avanza porque el sol está caliente y me voy a rajar ya llegó mi gente saludos 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 ya hoy es martes por este lado de acá espero que todos estén bien que hayan comenzado un excelente y una excelente semana ayer ayer era feriado no más no me preguntan de que era feriado pero si era feriado estamos aquí frente a la pista esperando angel y porque angel y hoy tuvo que ir a llevar a mi otra nieta su sobrina a la escuelita también o sea que ya se tarde un poquito más pero nada que aprovecho para hablarles claro quién dijo que estoy sola yo no estoy sola y estoy con todas ustedes caramba es nada la mañana está bien está bien solidita yo sé que nos vamos a quemar hoy porque esta pista no es la misma la misma que yo les muestro que es allá arriba donde ya les mostré que hay mucha vegetación y que y demás aquí no aquí les voy a enseñar dónde estoy lo que pasa es que allá arriba no quiero ir porque porque nos pusimos a mirar una montaña y como nosotras somos así tan cobarde nosotras nos pusimos a decir diachis y si hace un temblor y esa montaña seca y no nos da tiempo de correr para ningún lado y como somos y pues aquí estoy aquí hace mucho sol les voy a enseñar ahora la pista miren para allá aquí no hay vegetación ninguna mirar y marifuente por donde va tu hermano mira 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 ya el gran joel ay mi madre robo cámara robo cámara el chico así en la ibis tu primo tu primo ese es el mano desde limar y fuente y primo de ibis y dibujar yo hara yo jaira así algo así miren qué lindo se ve esto es la bandera de puerto rico es un parking multi piso que hay porque si ustedes son por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí ahí está el pueblo de conocer así se ve la pista está media maltratadita también vamos a ver si le dan cariñito y amor a esa pista peor está para cuando pasa el huracán pero si no le dan mantenimiento y eso que esta pista la usan la lo utilizan mucho allá hacen prácticas de ay dios mío cómo se llama ese deporte fútbol o balompié qué sé yo vamos a ver si tengo ganas de ponerme a hacer un en vivo pero no quiero hacer un en vivo ahora porque como yo sé que angeli no va a tardar tanto pues para qué voy a hacer un en vivo de 10 o 15 minutos en lo que ya llegaba pero ni modo vamos a quedarnos aquí esperándola qué vamos a hacer estoy pensando lo porque yo le orgullo tanto al sol yo a mí yo ahí el sol no 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 somos muy buenos amigos no me gusta coger sol así me gusta el día que esté que no esté frío porque tampoco soy muy amante no soy muy amiga del frío tampoco el frío me gusta por un ratito mucho tiempo me pone de mal humor pero el calor pues más o menos de pequeños son los calores de esas estrés extremas de esas que se meten en el verano pues me gusta pero que el sol me dé a mí direct se nota la directamente el sol que me dé a mí no me no no me gusta así que estoy aquí sufriendo lo porque sé que hoy el sol está aunque es temprano son más que las ocho y seis de la mañana se supone que eso no esté tan caliente vamos a ver pero nunca sabe nada mi gente ahorita podrida les hablo un rato más vamos a ver si comenzamos a caminar ya mismo yo les enseño ya mismo y les digo a la hora que me llegó allí son las ocho y seis horas de la mañana vamos a ir vamos a ver otra vez más jure que estaba grabando si miren ahí está allí saluda ahí está por segunda vez grabó el mismo clip hay este este teléfono me pone mal cuando a veces uno piensa que está grabando y no está grabando tanto trabajo que uno pasa para grabar para que después cuando uno venga a ver después de media hora se da de cuenta que no grabó una hora qué pasa que yo juré que estaba grabando ahorita y no grababa otra vez Ah, no, pero eso es lo que tienes que darle a la paca. Esto no se me olvida. Oh, my God. Estás bien a regañar a uno hasta ahora por la mañana. Yo no sé qué se cree. Ay, está el sol caliente, caliente, caliente. No hay ni una chispita de sombra. Bueno, allí no va. Termina una violeta de aquí el verano. Bueno, sí, se nos van a meter los brazos. Bueno, tú estás viendo camiseta, pero... Mi pelo, hay que... De esto, viste, me ha durado el pelito planchadito. Oye, pero eso fue sacando. Mira cómo se llama el deporte que hacen aquí. ¿Qué es con los pies y una bola? Soccer. Soccer. Ni yo que dije fútbol. ¿Qué es eso? Ajá. Ah, pues yo estoy bien mala de la mente. ¿Por qué? Fútbol es en extranjero. No, no, no. Soccer es en inglés. Ok. Pero no, no, no. Terminamos, mi gente. Terminamos, ya. Son las 8 y 54. Ay, Dios. Tengo protector solar en la cara y el olor de ese protector solar me da como... Como alergia, no sale y me molesta, pero... Es el que tengo, es el que compré. Es de marca... De marca Cetaphil. Es bueno, pero el olor es fuerte. Huele como a copertón. Huele a eso. Voy a tener que comprarme otro que no tengo olor. Miren, miren. Bueno, vámonos pa' casa, vámonos pa' casa, ¿ok? Bueno, aquí estamos, mi gente. Hola. Estoy hecho un desastre. Saluda, mami. Hola. Mira, aquí estoy, directo de aquí, por el... Sacando la cabezota, porque hace calor. No, no. ¿Qué tú estás comiendo? No, esto. ¿Qué es esto? Enseñale lo que es, miren. Cebollita, qué rico. ¿Qué es esto? Miren, miren, mi gente, lo que Angelí me hizo. Les voy a enseñar, les voy a enseñar. Hola. Miren, miren esto, miren esto, miren. ¡Ea, ea, ea! Me gusta pastel. Sí, esa es pasta en salsa Alfredo con bacon y pechuga y queso, obviamente. ¡Ah, pechuga! ¡Qué, a qué asco! Este todo le tiene asco. Esto fue Angie que lo hizo, ¿ok? Y me trajo. ¿A vos? Ella seguí yo hoy. ¿Y yo? Angelí está hecho una cocinera, mi gente. Y nada, aquí estoy. Les voy a enseñar dónde yo estoy. Párate, mami, que lo vas... Mira. Vas a romper eso y eso es cristal y eso es emprestadito. Miren, les voy a enseñar dónde yo estoy. Todavía son las 4 y como 4 y 10 de la tarde. Sí. Desde la 1 de la tarde estamos aquí, pero... Aquí estamos en la calle, mi gente. ¡Nada, solo! Pero nada. Pues ahora que me vine para acá porque es que salí a comprarle un refresquito, un juguito y esas cosas que se está comiendo para que se tranquilizara. Y pues en esas estamos. Yo estoy desde hace un desastre. Literalmente un desastre. ¿Un desastre? Un desastre, Tasha, mamá. ¿Era me asustó? Sí. Pues vine a traerle a Jamie una cita del dentista. ¿Y a este? Desde la 1 de la tarde la cita. ¡Ea, ea, ea, ea! Pues entonces, en esas estamos. Yo voy a llamarla ahora a ver si ella salió porque yo estoy cansada. Sí, cansada. Estuve dentro, yo les dije, estaba dentro de la oficina, pero me ensorré de estar ahí porque esta chamaquita se pone tan incordia cuando está ensorrada, aburrida. Y además tenía sed y tuve que salir a comprarle una malta, miren. Me ve cojo, mira. Una maldita. No sé cuántos de ustedes sabrán lo que es. Mira, aquí queda. Se debió esa lata casi completa, pero me gusta dársela porque la Marta es bien buena para subir el hierro. Y ella siempre está con la hemoglobina bajita. No le viene mal una Marta de vez en cuando. ¿Ves la gorda? ¿Tú me das una papita de esa? No, dámela en la boca. Hazme el favor completo. Sí, dámela. ¡Oh, oh! ¡Qué rico! ¿Rico? Sí, está muy rico. Está sabroso, mami. Bueno, mi gente, yo voy a ver. Si llamo a Jamie a ver si ya salió porque en verdad ya son las cuatro y pico de la tarde y ya me he cocinado. ¡Ya hay leche! Sí, está chequeándose los dientes, ¿ven? Sí. En el dentista, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Yo no he cocinado, aunque Angelina me trajo esto que yo no voy a cocinar, obviamente. Voy a hacer una carne que tengo ahí fuera porque ya la saqué del freezer. para complementarlo con esa pasta. Así que baja los pies, mami. Bájate un baleso. Mira que después tenemos que cocinar. ¿Nada? Pues nada, mi gente. Voy a dejar este vlog hasta aquí. A ver. A ver. Fue cortito, pero... Breve, pero preciso. ¿Preciso? ¿Preciso? Sí, fico. ¿Preciso? Sí. Tengo una calor. Sí, algo. Bueno, yo me fui a caminar esta mañana, me fui para casa, me puse a limpiar, que yo hasta pasé un mapa en todo ese piso, lavé ropa, vacía el hamper completamente, lavé ropa. Yo no he parado, después de eso, levanté a Jamie para traerla para la cita, ya eran como las dos y media, hasta las dos y media estoy ahí. Y nada, vine para acá con ella, como ya me estaba dando la hora de que mi cifu salía de la escuela, pues subí a buscar a la nena y al nene y a esperar a Angelí. Angelí estuvo aquí un rato conmigo en lo que su esposo salía del trabajo. Y nada, mi gente, yo quiero pisar mi casa y estoy cansada, pero cansada, 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 cansadísima. El pocito me fue a arreglar mi guagua, que le faltaba, dañó unas piezas ahí de, unas piezas ahí, y yo no sé nada de eso, de mecánica, pero. A mi amor. La cuestión es que ya la guagua está nueva, me alegro, gracias, papá Dios. Porque yo en este carro no puedo estar mucho tiempo, porque menos ahora que se le dañó el aire, no. Y eso estamos, ¿verdad? Día mamá a despedirnos, mija, voy a despedirme porque los voy a seguir mareando con mis quejaderas, ustedes saben, y no. No. No, ¿verdad? Mamá está loca. No. Linda. ¿Mamá es linda? Sí. ¿Y tú eres de mamá? Sí. ¿Tú me amas? Sí. ¿Mucho? Mucho. ¿Cómo de mucho? Amo mucho. ¿Cuándo grande, cómo de grande me amas? ¡Ave! ¡Wow! ¿Todo eso? Sí. Y tú eres bien fuerte, ¿verdad? ¡Ve, te! Miren, miren, miren esa niña que fuerte. ¡Oh, my goodness! ¡Ve, te! Bueno, pues nada, a mi gente se le quiere. Ya mañana es otro día, mañana volvemos a la misma rutina y la caminar, aunque mañana tenga una reunión en la escuela de ella. ¡Ah! Ya por todo. Mi vida es así, caóticamente hermosa. Todos los días, bueno, mi fin de semana, pues estoy tranquila. En las semanas hay muchas cosas que hay que hacer. Quiero irme a trabajar otra vez, pero con tanto ajetreo se me va a hacer bien difícil. Y su padre, don Jorge, no le tiene paciencia. Que él, por lo menos, es su propio jefe que tendría la libertad de llevarla a... No, mami, esa es caca. Y traerla de su esposo porque ella también recibe terapias, que hay que estar llevándola. Esa cosa. Pero nada, en algún momento volver a mi profesión. En algún momento no muy lejano, ¿verdad, mami? ¿Tú quieres que mamá se vaya a trabajar ya otra vez? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y después quién te va a atender? Bueno, me voy, mi gente. Nos vemos. ¿Se les quiere? ¡Mua! ¡Bye! ¡Bye!